Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. Como habéis visto por el título, hoy tenemos un haul de Primor. Un montón de cositas que me hacían falta, así que no me enrollo más y comenzamos. Voy a ir sacando las cositas aleatoriamente, como vayan saliendo. Bueno, lo primero que aparece por aquí es esta cremita de colágeno de la marca Revuel. El precio ha sido 2.75 y trae 30 ml. Bueno, según la marca, el colágeno sirve para ralentizar los procesos prematuros de envejecimiento de la piel. Y lo que hace es renovar las células y ayuda a prevenir las arrugas. Y ayuda a una piel más humectada, más nutrida, más rellena y radiante. Bueno, dice que se puede utilizar por la mañana y por la noche aplicando unas cuantas gotitas en el rostro y masajeando. Así que ya os contaré qué tal funciona este colágeno de Revuel. Otra cosita que he comprado ha sido este desmaquillante de la marca Flor de Mayo. Es un desmaquillante con camomila, es una manteca limpiadora. Yo ya la he obtenido en otras ocasiones y a mí me ha ido estupendamente. Me ha retirado el maquillaje perfectamente. Me deja la carita así bien nutrida. Me gusta mucho, mucho. Es así, es una latita. Es una latita. Y dentro tiene esta manteca desmaquillante con camomila. Dice que este desmaquillante limpia, nutre, hidrata la piel. Y dejando una piel lujosa, quitando perfectamente los restos de maquillaje. Y que tiene formulada y está formulada con manteca de karité, aceite de oliva y extracto de camomila. Limpia, repara, hidrata. Y aparte dice que ayuda a fortalecer las pestañas. Este producto me gusta muchísimo. Lo recomiendo si no lo habéis probado porque va fantástico para desmaquillar y dejar vuestra piel limpita e hidratada. El precio, no lo he dicho, 5,95. O sea que está bastante bien y trae ¿cuánto de producto? 80 gramos de producto. De la marca Beauty Drops he comprado este serum ultra hidratante para el rostro que tiene aminoácido. Nunca lo he probado y me ha llamado la atención porque buscaba últimamente, busco productos que me hidraten mucho la piel. Porque en invierno se me seca mucho y ya tengo muy tirante. Necesito mucha, mucha hidratación, un extra de hidratación. A ver qué tal, no sé cómo funciona. Iba buscando el Ordinary y este estaba al lado y me he equivocado. Pensaba que era un producto Ordinary por la forma. Pero no, es de la marca, como he dicho, Beauty Drops. No sé qué tal funcionará. Según la marca, los aminoácidos nos ayudan a mejorar visiblemente la arruga y prevenirla. Calmando e hidratando en profundidad de forma efectiva. Gracias a su combinación con ceraminas naturalmente presente en nuestra piel. Esta potente combinación de ingredientes resulta infalible para tratar y prevenir los principales signos de la edad. Veis, trae el 5% de aminoácidos y de ceramidas. Según la marca, se puede aplicar por la mañana y por la noche, antes de una pequeña cantidad, antes de vuestras cremas más densas. Así que lo probaré a ver qué tal esto. Si es verdad que es un serum así que ayuda y que hidrata. Y los aminoácidos y la ceramidas, qué tal funcionan en mi rostro. ¿Vale? Todos son productitos que no he probado y me interesa para renovar un poquito mi rutina facial. Y el precio, 7,95. Otra cosita que también me he comprado ha sido este aceite multi-repair de Garnier Bio. Es un aceite para aplicarlo en el rostro por la noche. Y ya sabéis que como he comentado, necesito mucha hidratación en el rostro. Y estoy pues a ver qué tal estos productitos. Trae 30 mililitros. A ver. Es aceitoso. Huele. Huele bien. Y a ver qué tal funciona en mi piel. Según la marca, este aceite es para aquellas pieles que están expuestas al estrés, a la falta de sueño, a la contaminación, a la inclemencia del clima. Dice que mientras duerme, restaura la barrera protectora de la piel, la fortalece y ayuda a regenerarla rápidamente. Nutre intensamente la piel, elimina los signos del estrés, del envejecimiento prematuro, tiene efectos calmantes, ayuda a renovar y regenerar la piel. Al irse reduce la visibilidad de la arruga. Tiene bastante buena pinta, así que la probaré y a ver qué tal funciona. Si no es otro beneficio en la piel, si se elimina la arruguita, la fina línea de expresión, si tengo un aspecto menos cansado. Vamos a ver. Otra cosita que he comprado ha sido todo desodorante, este de Natural Honey, que cuesta 1,95 y dice que es sensitivo y polergénico, extra delicado, 48 horas de duración y cero residuos manchas y cero alcohol. Y el otro es este de tulipas negro, de algodón y talco. Dice que absorbe la humedad y sudor controlado, 0% de alcohol y sales de aluminio. Este indica que no tiene sales de aluminio y este otro no pone nada. Y el precio 1,85. Bueno, pues ya lo probaremos, a ver qué tal. A ver el olorcito, este de tulipas negro. Este huele muy bien, me gusta el olorcito. Y este. Este también, este como más atalcado. Bueno, pues lo probaremos y ya os comentaré qué tal funciona el producto acabado. Otra cosita que también he comprado ha sido este champú en seco de la marca Batis, especial rubia. Cabello limpio y refresco al instante, champú en seco para rubia. Dice que combina con el cabello, ayuda a cubrir las raíces. Y sin residuos blancos. Trae 200 mililitros y me ha costado 2,30 euros. Vamos a probarlo. Ahora si deja residuo blanco o no. Vamos a masajear un poquito. Pues sí, no deja residuos blancos. Y eso que la raíz la tengo oscura. Pero no, no deja residuos blancos en el pelo. Me gusta. Y ya por último he comprado este gel de la marca Naturel. Este con olorcito a nube. Es un gel de baño para la ducha y para el baño. Es un gel de baño para ducha y baño. Trae 750 mililitros. Huele muy bien. Me gusta el olorcito. Y me ha costado solamente 1 euro. Pensaba que era de la marca Tulipal Negro porque estaba al lado de los geles de Tulipal Negro. Pero eso lo he cogido aparte de que me ha gustado el olorcito. Por eso este costaba 1 euro y los otros costaban 1,50 euros. Porque este no es de la marca Tulipal Negro. Pero vamos que huele muy bien. Y ese también pues pruebo otra marca. Y luego he pedido en muestritas. Me lo ha dado la muchacha. Este de Lancome. Esta muestrita de Lancome. Esta de Vichy. Y esta muestrita de Fiaja. Y nada más, chicas y chicos. Hasta aquí mi comprita en Perfumerías Primor. Espero que os haya gustado, que os haya servido, que os haya cogido ideas. Que si algún producto os guste, pues mi opinión, mi pequeña reseña os haya sido de ayuda. Si es así, ¿qué tenéis que hacer? Dadme un dedito arriba. Así seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguidme por las redes sociales. Suscribirse. Muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Ven. Ven. Y que no se te olvide. Y que no se nos olvide ser felices. Muchas gracias por seguir ahí, acompañándome en este camino. Nos vemos en el siguiente vídeo. Activadme la campanita. Y nos vemos. Chao. 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 Chao.